De morro siempre Siempre trabajando en la construcción con mi papá Los verdes siempre me gustaron Siempre me gustó hacer más Me empecé a doblete a la mota Como todo siempre es igual Pero si lo hago diferente Cuestiones de trabajar Recuerdo aquellos tiempos en aquel garage Doblete ando a poco a poco, ya lo hacía más Me matan a un tío allá en Michoacán La verdad nos pegaron, pero hay que avanzar Nunca vi pa' atrás Luego la pagarán Y se va hasta Las Vegas, Nevada El del 704 Recuerdo el día que me robaron Como los quisiera tomar Tuve que actuar inteligente Y pa' otro lado conectar El ego yo quise expandirlo Y pa' Tijuana me jale Los guisados bien se vendieron Y de ahí pa' arriba despegué Me regresé a Chicago para trabajar Organizar el jale que me iba a vendar Me jale pa' Wisconsin Y pa' un trato cerrar Pero la día nos cayó y nos chingo más Feria me quitaban Feria me quitaban Y tuve que avanzar Las traiciones también se dieron Nunca faltaron las ratas Me trajo un compa pa' Las Vegas Y también me traicionaba El negocio solo dio vueltas Y más y más me conecté Cualquier artista que me hable Yo por acá lo surto bien Pero ya estoy ganando sin preocupación Calidad mi producto tengo de a montón Una morra a mi lado prenda el guisado Ya me voy despidiendo Y aquí mando yo Y aquí mando yo Y aquí mando yo Y aquí mando yo Y aquí dapat Y aquí mando tu Descobres Pero esto No sé Si Gracias.